Muy buen día para todos. Continuamos con nuestra serie de Cacharrero con HTML5. Estamos iniciando con todo nuestro lenguaje HTML y estamos revisando la etiqueta HTML como tal. Vamos a entender un par de cosas. La primera es casi que la etiqueta más importante después del Doctype. Entendemos que el Doctype nos sirve para definirle al navegador, decirle, mira, yo voy a trabajar HTML5. Si yo no le pongo etiqueta Doctype o si yo utilizo otro, pues no va a ser HTML5. No es que tengamos los superproblemas, pero estamos desaprovechando muchas cosas. Así que yo diría, ok, HTML es esa etiqueta que vamos a trabajar. ¿Qué tiene de importante? Que de esta se desprende absolutamente todo. Existe algo llamado Doom, en el cual, digamos, se marca todo, se mapea todo el estructurado del documento. Y comienza aquí. ¿Listo? Entonces, mínimo, mínimo, tiene un Head y un Body. ¿Listo? Como mínimo. Pero pues la idea es que, es decir, no pienso engañar a nadie. Vamos a activar, digamos, acá la vista previa de este editor. Es decir, sin esto, es más, sin nada de esto. Vamos a quitarlo un segundo. Yo puedo colocar lo que quiera y el navegador va a tratar, a tratar de interpretar. ¿Listo? Pero, digamos que aquí mismo podría también escribir algo y él hace lo que puede. También es cierto que yo podría crear mi propia etiqueta y colocar un contenido. Y si el navegador, digamos, detecta alguna etiqueta que conoce y aplica algo de estilos o algo así, y la interpreta. Pero como aquí no hay, pues simplemente la salta. HTML es la etiqueta más importante. Definimos muchas cosas ahí. De las primeras cosas que definimos, por ejemplo, es el idioma en el que va a estar nuestro sitio web, o por lo menos nuestra página en particular. ¿Ok? Ahí yo le voy a decir, estoy manejando español. ¿Ok? También es cierto que tiene otros componentes, pero vayamos. Digamos que mínimo tiene un Head y también tiene un Body. ¿Listo? Ahora, lo que colocamos dentro del Head va para el navegador, por llamarlo de alguna manera, y lo que va en el Body, digamos que va para el usuario. ¿Listo? Vamos a revisar más conceptos. Entonces decimos, mínimo, tenemos estos dos. Existe la opción de declarar un manifesto. Esto es muy útil para los que quieren o están tomando este tipo de cursos para hacer, por ejemplo, aplicaciones web o aplicaciones que se instalan en los navegadores, pero que realmente no están locales, sino que toman los datos directamente de Internet, que se pueden estudiar en HTML5. Esto es chévere y lo pueden estudiar posteriormente. ¿Listo? Cuando estén en esta parte de desarrollo. Pero vamos a revisar un par de cosas más. Ya definimos que necesitamos una etiqueta por defecto. Se utiliza Lank. Y que ese es el idioma que le estamos diciendo a los navegadores. En términos de SEO y posicionamiento, esto es vital. Ojo con algunos CMS. Un CMS es un administrador de contenidos. Como Drupal, Joomla, Blogger, Wix, en fin. Independientemente que sea pago o no. A veces la gente trabaja los CMS en inglés, pero los contenidos en español. Y resulta que cuando se dan cuenta, en su código, pues tienen una recocha de código, mejor dicho. Tienen todo eso por un lado en español, por otro en inglés. Y eso daña mucho, mucho el posicionamiento. También es claro que algunas de las plantillas, por ejemplo, que se utilizan en esos sitios web, ya traen esta etiqueta. Y de pronto HTML4. Y usted está trabajando HTML5 y está perdiendo cosas interesantes. Entonces, su etiqueta, su CMS, la programación que haga todo, debería tener en cuenta el idioma del sitio. ¿Listo? Vamos a revisar un segundo lo del manifiesto. ¿Ok? El manifiesto es como un documento en donde le decimos al sistema operativo, al navegador, en fin. ¿Qué archivos necesitamos para poder ser vistos sin conexión a internet? ¿Listo? Entonces, el caché de aplicación es un caché manifiesto. ¿Listo? También le dicen AppCaché. Sirve para decirle al entorno, ¿cuáles son los archivos que voy a utilizar? Puede ser, por ejemplo, digamos, la página de inicio, de pronto un par de logos, unas imágenes, un par de música. Por ejemplo, cuando ustedes tienen su celular y acceden a una aplicación y están desconectados de internet y todavía pueden seguir navegando, no es que puedan navegar por todo el sitio o por todas las opciones. Es posible que algunas están restringidas. Las que quedan locales es porque se utilizó en parte el caché manifiesto. ¿Listo? Esto es interesante. Un ejemplo. Esto es un ejemplo de un caché manifiesto. Simplemente es una URL. Le estoy diciendo, mire, yo voy a trabajar aquí. Le estoy diciendo, estos son los archivos que necesita este ejemplo. Index, caché, style e imagen 1. También le estoy diciendo, mire, si estamos disponibles desde internet, puedes utilizar tal cosa. Y si de pronto todo falla, puedes utilizar tal cosa. ¿Para qué sirve esto? La variación sin conexión incrementa la velocidad, por supuesto. Porque si estos archivos los tengo ya grabados en el dispositivo, pues no va a tener que ir a internet y volver. ¿Y se optimiza el uso del servidor? Por supuesto. Entonces, en ese orden de ideas, que quede claro que más allá de solamente abrir nuestros documentos, le sirve también para trabajar el caché manifiesto. Y evidentemente, de aquí en adelante, para seguir trabajando todo lo que necesitamos. Cosas tan simples como que podemos colocar el title, podemos colocar el meta-charset, perdón, las etiquetas meta, puede ser el charset, en fin. Charset. Vamos a definirlo aquí, no vamos a hacer tan esto. Y vamos a colocar aquí, definiendo un HTML. ¿Ok? Entonces, esto lo está leyendo el navegador para él. Lo que yo pongo aquí dentro del body, digamos, voy a colocar un párrafo, esto es para el usuario. Es una forma rápida de decirlo, discúlpenme los que son puristas, pero pues yo creo que por ahí pueden ir viendo. En términos generales, todo desprende del HTML. Es la etiqueta más importante después del tipo de documento, que esto, recuerden, no es una etiqueta, es una declaración, eso es diferente. Es la etiqueta más importante del HTML, y 5 sobre todo, porque de aquí se construye todo, ¿no? Y incluyendo el DOM para programación y posteriores. Y para los amigos programadores, recuerden que tenemos también la opción de manifesto, que es algo interesante para que lo revisen, si lo llegan a necesitar. Nos vemos en el siguiente tema. ¡Gracias! ¡Gracias!